¡JUEL! ¿Hey que onda, amigos? El día de hoy venimos al partido de ATLAS contra América en el Estadio Jalisco. El día de hoy el rojo negro se enfrenta al actual campeón que es el American, que viene de ganarle 1 a 0 a la máquina del cruz azul y mi atlas que viene de empatarle a Tigres allá en el volcán. El día de hoy vuelve Julián Quiñones a pisar la cancha del Jalisco con su antigua afición, su antiguo equipo. ¿Qué creen que pase? ¿Creen que meta gol? ¿Creen que festeje si mete gol? No va a festejar, ya me dijo que no va a festejar, obviamente. Entonces pues bueno, acompáñenme porque pinta para hacer un video muy bueno. ¿Cómo? Que trate de salir, todo eso, venía así apretadísima. Oye, yo pensé que vamos a tardar demasiado en entrar, pero no creo que la fila donde había mucha gente es al otro lado, pero aquí rápido pasamos. se le va a reventar, se le va a reventar. Se le va a reventar. ¡No! Se le van a reventar. ¡Para ser campeón! ¡Para ser contigo! ¡Alta! ¡Alta! ¡Para ser campeón! ¡Para ser campeón! ¡Voy a que cantar! ¡Vamos a morar a Cáceres! ¡Por Perencia de Cáceres! ¡Vamos a morar a Cáceres! ¡Vamos! 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 ¡Pratad! ¡Vamos! ¡Pratad! Minuto 7, ¡Vamos! 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 Omnibus de México ¡Vamos! ¡Pratad! ¡Olé! 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 P coach Generallyали ¡Dale, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! Camilo, Camilo, te amo, Camilo. ¿Qué harías sin ti, Camilo? Tienes que aprovechar el lado de esta jugando muy bien. Esperemos que sigamos al pitch. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vuelve huevo, te necesitamos huevo, por favor. ¿Es para aventar cosas? ¡Qué necesidad, huey! ¡Ya nos meteron! ¡Ya, huevo! ¡Eres mi pasión! ¡Esta fecha ciudadana perdiendo 5-0! ¡Apoyamos de verdad! ¡Vamos! 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 ¡Ya acabó! ¡No puede ser grande! ...talentos, inscriban tus hijos en las escuelas oficiales de A-F-C en la Academia Aga. 33-39-05-18-90... ...a nombre de la liga, M-X, a través de los dos de A-F-C. ¡Ay no! ¡Dios increíble! ¡Me dio 5 moles! ¡What the fuck! A veces solo toca decir LOL, quemar y seguir con la vida. Saliendo de un 5-1. Bueno amigos, gracias por ver este video. Perdimos nada más, nada menos que 5-1. Bueno... América, bien jugado, la verdad que dieron su partido, viniendo de perder 1-0. Remontaron, muy bien jugado. Ni modo. Desde que expulsaron a Santa María, todo se vino abajo y... pues bueno... ¡Ay Atlas! ¡Ay Atlas! Pero bueno... Gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Arriba el Atlas, aunque pierda 5-1 contra el campeón. Ni modo, gracias por verlo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.